Pero bueno, amigos, para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Estábamos hablando de la famosa ley de género, las leyes de género que hay aquí en España, que las quieren también aplicar el Partido Socialista para la fiscalidad. ¿En qué consiste esta propuesta de Pedro Sánchez, Carlos? Bueno, estos lo denominan ellos como un capítulo aparte de su política tributaria y lo denominan fiscalidad de género y contra la discriminación. Ese es el nombre oficial que se le ha puesto, contra la discriminación, contra las diferencias, fiscalidad de género. ¿Qué es lo que buscan? Hay una pata que ya se intentó poner previamente, se quedó colgada, precisamente por esa falta de apoyo que tuvo al proyecto de presupuestos del Partido Socialista, y esos presupuestos llevaban incorporadas varias reformas legislativas. Entre las reformas estaban la subida de impuestos, algunas de ellas, la famosa historia del diésel, el impuesto a las tecnológicas, el incremento por la creación de un impuesto mínimo para el impuesto de sociedades, y venía ya una patita de esto que ellos le llaman el inicio de todo un catálogo de fiscalidad de género. Ahí se definió una deducción del 10% en el impuesto de sociedades, siempre que una empresa contratase a determinadas personas en el Consejo de Administración. ¿Quiénes eran esas personas? Mujeres. Es decir, traducido, siempre que se metiese a una mujer en vez de un hombre, la empresa se deducía en cuota directamente un 10% de todos los gastos salariales que le ocasionase el consejero. Oye, ¿el consejero te cuesta 200.000 euros? Pues 20.000 euros de deducción directa, es decir, sobre los que no pagas impuestos, no está mal el precio. Por lo tanto, el empresario ya tiene un incentivo a contratar a esa mujer en el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahora? Ir bajando paulatinamente ese nivel, es decir, que no sea exclusivamente para consejeros. Traducido, si esto se lleva a la práctica, cada vez que una persona vaya a ascender a un cargo superior, para intentar ganarse mejor la vida, porque ha trabajado más, porque ha sido más listo, por lo que sea, la empresa va a tener un incentivo fiscal a hacer que no suba el hombre, sino a hacer que los cargos de jefes, de directivos, etcétera, los vayan ocupando mujeres. Argumentación, que en estos momentos hay más hombres que mujeres. Bueno, yo no sé si hay más hombres que mujeres, puede ser que sí. En la estadística, desde luego, lo que me extrañaría es pensar que los empresarios son todos tan idiotas que han decidido subir a gente que no tiene méritos para subir, que no les va a funcionar, que no les va a dar un rédito, simplemente por el hecho de que son todos unos machirulos empedernidos. O sea, me cuesta mucho pensar que haya tenido que llegar Pedro Sánchez, el genio, el doctor económico, para enseñarnos lo que es un comportamiento por sentido común. Es decir, yo traduzco que si en una empresa se asciende a un hombre, hoy por hoy, yo no voy a decir que hace un siglo no fuese así, yo no voy a decir que hace 50 o 60 años no fuese de otra manera, por supuesto que lo era, pero hoy, siglo XXI, a mí me cuesta mucho pensar que una empresa esté asciendiendo a la gente porque son tíos y no porque sean tías, dicho de una forma llana y vulgar. Es decir, evidentemente, si se les está subiendo como hombres, se les estará subiendo porque tienen un rendimiento, porque tienen un trabajo, porque tienen unas habilidades, porque han demostrado lealtad, trabajo, esfuerzo, eficacia, por lo que sea. Me cuesta mucho pensar que los empresarios sean todos unos seres tan sectarios como el presidente del gobierno. Carlos, esto, lógicamente, clama al cielo y es otro procedimiento de discriminación. Y además, una discriminación que cada día avanza más a más, según las leyes españolas, contra el hombre, ¿no? Esto es una barbaridad y es una locura porque vas a meter, además, determinados baremos por los cuales las empresas se van a ver orientadas a tener determinados comportamientos que no tienen por qué ser los más eficaces para las empresas. Entonces, no solamente estás discriminando al hombre, sino que estás haciendo que las estructuras de mando, las decisivas de las empresas, no estén ascendiendo exclusivamente por motivos de eficacia y de profesionalidad. Ergo, estás colando capas que, porque tú has decidido meter el dedo de la pura intromisión administrativa, va a resultar que esos cargos no son los profesionales que tengan que ser, porque, evidentemente, has metido una diferencia, has metido un factor que desequilibra. No estás juzgando en igualdad. No es que la mujer sea menos profesional. Por supuesto que lo es, lo puede ser y lo será en ocho mil millones de casos. A lo mejor hasta no es más que el hombre, pero dejemos que el empresario seleccione y elija a la persona por su eficacia, no porque tú has metido un incentivo fiscal. Luego, además, tengamos en cuenta una cuestión. Dentro de ese mismo borrador, dentro de esos mismos textos que están enviando, que hay una parte que está ya condensada en el programa de estabilidad que se ha repetido como documento oficial a Bruselas, a la Comisión Europea, va otro catálogo de medidas. Entre ese catálogo de medidas aparece que, en el año 2020, estos señores del Partido Socialista más sus aliados pretenden extraer de los bolsillos de todos los españoles, es decir, al cierre de esta legislatura que comienza ahora, pretenden extraer de más, con respecto a la actual, 95.505 millones de euros. Para que la gente se haga una idea de la barbaridad de la que estoy hablando, que es la que aparece transcrita y se ha enviado a Bruselas, 95.505 millones de euros es más que todo un nuevo impuesto de la renta entero. Todo un IRPF entero, pagado por todos los españoles en un año, son 84.000 millones de euros. Bueno, pues esta partida, este incremento del pago de impuestos son 95.000, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una subida masiva de impuestos. Cuando haya esa subida masiva de impuestos, la parte que le toca a las empresas, ¿qué es lo que van a pensar las empresas? Van a decir, tengo que buscar, como sea, mecánicas para bajar el pago de mis impuestos. Y justo en ese momento es donde el Partido Socialista va a deslizar esta reforma. Y va a ofrecer una pequeña gatera, va a ofrecer una pequeñita bolsa de oxígeno, un pequeño alivio, que va a ser, mira, lo tienes muy fácil, ¿quieres deducirte algo? Pues contrata para los cargos, directivos para los cargos, para los jefes, etcétera, contrata a mujeres y no contrates a hombres. Y así te lo podrás bajar. Claro, si unimos las dos medidas, si unimos una subida de impuestos masiva a un pequeño alivio, va a haber muchas más empresas que se vean tentadas de acogerse a esta historia. Es decir, lo que podría ser un incentivo pequeño si el pago de impuestos es un pago normal, lógico, no es esquilmador, no es confiscatorio, bueno, pues entonces evidentemente estas medidas tendrían menos eficacia. Pero si las metemos o las mete el Gobierno del PSOE justo cuando está pegando un rejón fiscal brutal a todos los contribuyentes, evidentemente va a haber empresas que se van a ver tentadas de decir, oye, tenemos que bajar como sea el pago de impuestos, coge a esta mujer y le dirá el responsable de esa área, a ver si es que yo no juzgo ni por mujer ni por hombre, ni por vaca ni por cabra, no juzgo por nada de eso, juzgo por profesionalidad. Y el nombre que te estoy yo proponiendo no lo he propuesto porque sea hombre ni porque no sea mujer, si a lo mejor resulta que ya era mujer, va a decir, el nombre que yo te propongo te lo propongo por profesionalidad, ni he mirado lo que es, ¿vale? Me importa un comino lo que sea, yo quiero un profesional. Y lo que le van a decir en la empresa posiblemente, oye, déjate de historias, tiene que ser sí o sí mujer, porque tenemos que bajar la factura fiscal. Es decir, este tipo de barbaridades en las que se han metido con un discurso totalmente demagógico, lo que están haciendo es para empezar pisotear la libertad de elección de los empresarios para continuar eliminar o por lo menos minorar y diezmar la capacidad de progresión de los trabajadores, sean hombres o sean mujeres, está cargándose uno de los principios del esfuerzo, que es que tú puedas obtener un premio en igualdad con respecto al resto de tus compañeros y, al final, lo que va a acabar provocando, desde luego, es una discriminación. Una discriminación que, a estas alturas, yo estoy convencido de que ya no hace falta. Y sé que esta declaración puede ser muy polémica y me dirá alguno, siga habiendo brecha salarial. Bueno, yo simplemente voy a dar un dato. En estos momentos, la brecha salarial real sobrepuesto homogéneo entre hombre y mujer, y cuando digo sobrepuesto homogéneo es con la misma antigüedad, llegando a esa antigüedad con los mismos avances dentro de la empresa en la misma banda salarial, la diferencia salarial en estos momentos está entre hombre y mujer en el 0,9 por ciento, estadísticamente. Claro, si cogemos una persona, una mujer que se ha cogido baja por maternidad, que luego ha cogido media jornada por cuestiones de familia, etcétera, y la comparamos diez años después con un hombre que no ha hecho todo eso, efectivamente ahí sí que hay diferencias, pero no hay diferencias porque sean hombre o mujer. Hay diferencias por una cosa que se llama maternidad. Hay diferencias por una cosa que se llama familia. Y yo sí soy partidario en que se metan, precisamente, correctores para evitar que en las empresas esté perjudicando a las familias, pero es que es este Gobierno el que no quiere ayudar a las familias. Es decir, las ayudas que tendrían que estar trasladándose en estos momentos como receta, como solución a la brecha salarial, no es a ese sitio donde prácticamente no hay brecha salarial, que es en la comparación entre un trabajador hombre y una trabajadora mujer en igualdad de condiciones y en igualdad de jornada. No. Donde se tendría que estar trasladando es en los casos en los que una mujer que está asumiendo más responsabilidades familiares compite en desigualdad con respecto a un hombre. ¿Y eso cómo se arregla? Con flexibilidad laboral, pudiendo llevarte teletrabajo a casa, generando guarderías en las empresas, pero como resulta que a estos Gobiernos de izquierdas les da repelús, por no decir urticaria, a la familia, no están haciendo esas medidas. Resultado, claro que hay brecha salarial, claro, por culpa de ellos. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado al otro lado del teléfono. Te vemos mañana aquí a las 22 horas con España Cuesta. Un fuerte abrazo, Carlos. Ahí estaremos. Un abrazo. Y amigos, continúe.